Entonces, ese es mi sueño de dar un homenaje póstumo a nuestras mujeres y darse mi cabeza con Cristina. Y como fue ese momento, la aparición de ella me cambió la vida, es otra cosa. Cuando yo la terminé y la dejé así tan bonita y tan pulcra, fue como cuando yo paré a Cristina, como cuando Cristina se graduó de enfermera jefe, como volver a renacer ese renacimiento. ¿Cuál es la cosa? Gracias. 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 Gracias.